Salvador Dalí Salvador Dalí nació en España el 11 de mayo de 1904. Fue pintor, escultor, diseñador y cineasta. Siguiendo el consejo de su madre, Salvador asistió a clases de pintura con el maestro Juan Núñez. En 1919, realizó su primera exposición pública en el Teatro Municipal de Figueras. En 1922, Dalí fue a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En esta época, su excentricidad ya era notoria. En sus pinturas, experimentaba con el cubismo. Dalí fue expulsado de la Academia en 1926, poco antes de sus exámenes finales, tras afirmar que nadie en la Academia era lo bastante competente para evaluarlo. Es una vez que había un tribunal, incompetente totalmente, por lo que nos había enseñado, el cual hizo aquello que tirara unas bolitas para saber qué teníamos que contestar. Yo abro mi papel y me encuentro con Rafael. En ese mismo año, hizo su primer viaje a París, donde conoció a Pablo Picasso, a quien el joven Dalí reverenciaba. Picasso ya había oído palabras favorables sobre Dalí en boca de Joan Miró. Un hecho interesante sobre el artista fue que se dejó crecer un extravagante bigote, que se convirtió en un ícono de sí mismo. Lo hizo influido por el maestro español del siglo XVII, Diego Velázquez. En 1929, Dalí colaboró con el director del cine surrealista Luis Buñuel, en el cortometraje Un perro andaluz. Fue el encargado de ayudar a Buñuel a escribir el guión para la película, y ahí conoció a su musa de inspiración y su futura esposa, Gala Eluard Dalí. En 1940, debido a la Segunda Guerra Mundial, Dalí se fue a vivir con Gala a los Estados Unidos, donde permaneció hasta 1948, una de las épocas más fructíferas de su vida, organizando múltiples actos que le dieron fama y dinero. Realizó campañas publicitarias para prestigiosas revistas como Bogué. Dibujó figurines y escenarios para obras de teatro y muchas actividades más. Dalí, a lo largo de su vida y obra, mantuvo una extensa e intensa relación con el mundo de la moda. A finales de los años 50, se acercó de forma muy personal al expresionismo abstracto norteamericano, y más tarde, en los años 60, trabajó en movimientos tan conocidos como el pop art. En 1966, los norteamericanos le dedicaron una gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Salvador Dalí regresó a su país, España, en el año de 1974, para inaugurar el Teatro Museo Dalí en su ciudad natal. A los 77 años de edad, recibió la Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña. Después de la muerte de Gala, en 1982, creó la Fundación Gala Salvador Dalí, y sintiéndose solo, su salud empeoró. El controversial, exhibicionista y provocador artista, murió el 23 de enero de 1989, y fue enterrado en el Teatro Museo de Figueras. La mayor parte de su obra fue donada por él mismo a España. Como prueba, desde que hace dos minutos, haciendo ver que no veía algo que pasaba por el cielo, me he herido con mi bastón, y me han tenido que poner una pequeña, una pequeña, super microestructura para disimular en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!